Haciendo historia Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que estás rico Que estás rico Tú sabes que tú estás rico Que estás rico Que tú estás rico Que estás rico Yeah, it's the prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shouter Make a move, make it matter Tuna, por la que es un cienciera Tuna, por la que es un cienciera Plena, peli, biena Mucho latina suena Sacude tu planera Always taking pictures, laughing, blowing kisses I think you're delicious, watch what this is Que está rico, que está rico, que está rico Tú sabes que es que está rico Que está rico, que está rico Tú sabes Hey, si tú te en un novio, mami, no lo digas Enamorado de ese curcu que la bendiga Hey, que es tu amiga Dura, 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 ella no tiene liga Sé que quita el bote, chiquita, con el puri bien grandote Me lo hace ricote, me pone bellaca Ya sé que te nace, el pez de spray Vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la degra Si quieres te choro, te apelo, dame un rico Que está rico Que está rico, a Puerto Rico Yo sabré que está rico Que está rico, a Puerto Rico Pa' poner más naves Hombre, donde sea rico, fiel contigo Dame un mismo a Nueva York, Londres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Que tú estás rico, que está rico Que está rico, que está rico Tú sabes que tú estás rico Que está rico Tú sabes que tú estás 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 rico Gracias por ver el video.